Oh, mi amor, mi vida, yo sufro si no estás En mi seguridad El tiempo se reba tan lento Si no estás aquí Dime si aún eres mi amor Ay, me need a dar Ay, me need a dar Le ruego a Dios que vuelvas a mí No te olvidaré, lo sé, yo lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré por siempre Oh, mi amor, mi vida Yo sufro, sufro si no estás Cuando hay soledad El tiempo se va al lento Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor Oh, mi vida Oh, mi vida Le ruego a Dios que vuelvas a mí Oh, mi vida Cari en este escenario Hay mujeres que se van No te olvidaré No te olvidaré El que tenga un corazón Te seducen y al final Como pez en el sedal No te puedes escapar Su perfume y tu ansiedad Y esas ganas de amar No te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres El que tenga un corazón Que lo entregue por amor No se deje lastimar No se deje lastimar Tenga ojo al caminar Que hay caprichos Y hay maldad Y hay mujeres Hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Su mirada es sensual Y su boca es mortal Te hacen daño al caminar Se desvisten a copas Con la música infernal Ya no quieres olvidar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes atrapar Mujeres, mujeres No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Mujeres, mujeres Y hay mujeres que hacen mal ¡Mujeres!